Plus, Telequino, Noto 5, Brinco y todas las quinilas durante todo el día y mucho más. Cábala, la agencia que siempre te da más. Apotá y ganá. Agencia oficial Cábala, Valcarce 520. Jugar convulsivamente es perjudicial para la salud. Daniel de Largo hace Cruzando Redes. 52 minutos están pasando ya de las 11 de la mañana. Bueno, hace un ratito, un rato, algunos minutos, fueron convocados los servicios bomberos voluntarios de nuestra ciudad. Fue un principio de incendio en una chimenea al principio de la calle Martín Fierro, pero solo un susto nada más. Sacaron la tapa superior y gracias a Dios no hubo que lamentar ningún tipo de incidente superior a eso. Pero bueno, fueron convocados los bomberos de ese lugar. Así que nada, los que escucharon que fueron convocados bomberos simplemente pasó eso. Bueno, otro tema. Recuerdan que hemos hablado hoy por la mañana con Pablo Notario, el hombre de FM del Sol de Carlos Tejedor. Primer caso de COVID positivo. Pero bueno, ahora van a escuchar un pedacito, dos, tres minutos del inicio de la conferencia de prensa del intendente María Celia Giannini de la Flerc. Hablando de este tema y las restricciones que impusieron rápidamente y la cantidad de personas aisladas que hay en Carlos Tejedor. Escúchenla. Hoy tengo que decirles que, como es de público conocimiento, desde ayer hasta largas horas de la noche, hemos registrado el primer caso positivo de COVID-19 en nuestro distrito. Se trata de una trabajadora de un servicio esencial y tanto ella como su familia se encuentran aislados, como también 101 personas a modo de prevención, como indica el protocolo. Por este motivo, y durante el plazo de 14 días, de acuerdo al protocolo de salud, quedarán suspendidas las siguientes actividades. También se suspenderán los encuentros religiosos, los bares, restaurantes y heladerías. Solo podrán brindar sus servicios con delivery hasta las 23 horas. Reuniones familiares y sociales permanecen suspendidas. Estas reuniones son el principal foco de contagio porque no se respeta el distanciamiento. Se hacen en lugares cerrados. Se toma mate y esto imposibilita el cuidado del Estado. Quedará vigente, quedará vigente el horario comercial hasta las 21 horas. Las actividades al aire libre de carácter individual, como correr, caminar y andar en bicicleta. Decirle también a todos los vecinos y las vecinas del distrito de Carlos Tecedor que vamos a elevar al Honorable Consejo Deliberante y convocar mediante su presidencia a una sesión especial para aprobar una ordenanza que regula el uso obligatorio de tapa nariz-boca. Bueno, lo más saliente de lo que dijo hace instantes nada más, Celia Sanid de la Fler, la intendente de Carlos Tecedor prohibiendo muchísimas actividades, dejando toda la parte comercial abierta hasta las 21, la caminata, la bicicleta, el trote de los vecinos en forma individual. Bueno, ordenanza de tapa nariz-boca urgente. Digo, bueno, Tecedor se empieza a cuidar a partir del primer caso positivo. 101 personas aisladas. ¿Se acuerdan que dijo Pablo Notario hoy temprano que lo iban a anunciar en la conferencia? Bueno, ahí está. En un día aisló 100 personas. Tecedor por esta situación. Bueno, Jefiní, nos vamos. Final de la mañana de Cruzando Redes. Ha sido una mañana con bastante información. Así que agradecer a ustedes que están allí, que nos acompañan permanentemente. Bueno, y prepararemos todo lo que tenga que ver con las redes sociales para... ¡Gracias! ¡Adiós!